La minería artesanal, como un ingreso económico de las familias de las riberas del río Napo, se realizan con toda frecuencia utilizándose la batea. ¿Cómo es frecuencia? Bueno, para sacar unos 4 a 5 gramos podemos cargar las arganas del canalón a 100 a 150 bateas. Y ahí nos resultaría 4 a 5 gramos, según como haya en el lugar o en el sitio. Este instrumento es apropiado por muchas razones y creencias ancestrales. Estas personas sostienen que buscar el oro de esta manera permite conservar limpias las cuencas de los ríos. El gramo de oro varía su precio según su proveniencia. Aunque la minería a gran escala se abre paso dejando de lado esta tradición, los habitantes de las riberas del río Napo seguirán haciendo esto por costumbre.